Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. Y ahora quédate conmigo porque vamos a hablar de esa recogida de cable de Ceferino. La UEFA recula y de momento esta primera batalla la ganan Real Madrid, Juventus y FC Barcelona. Venga, vamos con el vídeo de hoy. Ya lo visteis, ayer amigos la noticia saltaba al mediodía y es que la UEFA emitía un comunicado en el que anunciaba que paraba el procedimiento sancionador contra Real Madrid, Juventus y FC Barcelona que son los tres equipos que siguen en pie defendiendo el proyecto de la Superliga. Como ya sabéis todos la Superliga solicitó al juzgado número 17 de lo mercantil en Madrid que interpudiese medidas cautelarísimas contra la UEFA para que no pudiese tomar ningún tipo de acción o imponer sanciones a los clubes que estaban fundando la Superliga. Os dejo imágenes con el comunicado que sacó la UEFA en su página web y es que chicos al final la UEFA se ha pasado mucho tiempo amenazando a estos clubes. A mí me parece una vergüenza las condiciones que han firmado los clubes que supuestamente se han salido del proyecto de la Superliga porque en realidad no han abandonado el proyecto porque no han abonado esas cláusulas que tienen firmadas con la Superliga. Y es que al final amigos en la vida las sanciones, las denuncias no se avisan. No lo puedo decir mis abogados lo están consultando y demás. Si tú crees que tienes razón, pones una denuncia, pones las sanciones y luego ya te defiendes en los tribunales. Pero la UEFA sin embargo se ha pasado todo este tiempo amenazando a los clubes de la Superliga. ¿Y qué queréis que os diga? Yo creo que tendría que buscar otras formas de reconducir la situación. Actualmente UEFA y FIFA sobrecargan los calendarios de partidos. En una parte tenemos a la FIFA con todas sus federaciones y demás viviendo a costa de los jugadores que ceden los clubes en esos parones de selecciones que a mí parecer son bastante innecesarios. Yo lo que haría con respecto a las selecciones sería poner las ventanas para las clasificaciones a Mundiales y Eurocopas al final de los torneos nacionales. No detener las competiciones de clubes a mitad de los partidos que se están disputando para jugar partidos amistosos o la Nations League esta que a mí personalmente no me aporta nada. Y trataría de descongestionar un poquito con esto los calendarios. Por otro lado tenemos a la UEFA que nos está vendiendo actualmente que el fútbol es de los fans que ellos trabajan por y para los aficionados. Y sin embargo os habéis podido fijar en las últimas finales de UEFA y Champions League que a pesar de tener estadios con aforos reducidos en los que pueden viajar muy pocos aficionados de cada uno de los dos equipos, la mayor parte del aforo en porcentaje se lo han quedado en la UEFA para sus compromisos VIP y pagar esos favores que todos sabemos que tiene la UEFA por detrás. Yo os cuento esto porque lo he vivido, he estado en finales de Champions animando al Real Madrid, he estado en varias de ellas y al final te das cuenta que en los dos fondos colocan a las aficiones de los dos equipos y luego todas las zonas centrales de los estadios ves a gente neutra. Vamos a ver muchas camisetas de los equipos de la final pero ves a mucha gente neutra. No puede ser que en estadios con capacidad para 80.000 espectadores como fue en el caso de San Siro, a los clubes, a Madrid y a Leti se lo les tocasen 22.000 entradas. Estamos hablando de que algo más, o sea, un poquito más del 50% se lo quedan los clubes y luego el resto va todo para compromisos UEFA. No sé qué opináis vosotros del tema de la Superliga, quiero que me dejéis vuestra opinión aquí abajo en los comentarios, cualquier opinión es bienvenida, no nos vamos a enfadar, ya sabéis que yo soy partidario de la Superliga, quizás con alguna modificación en cuanto al tema de las plazas abiertas o cerradas, pero creo que es una competición bastante interesante y al final lo que debe primar es el espectáculo y poder ver mejores partidos. La Champions actual, es verdad que nos gusta mucho, pero nos gusta mucho porque la Liga Española es un producto totalmente obsoleto y aburrido, pero la actual Champions, si te fijas en la fase de grupos, salvo con todas las excepciones, pasan siempre los que sabes que van a pasar y hay muchísimos partidos que carecen de interés, la Champions realmente se pone interesante a partir de cuartos porque si te fijas también, el sorteo de octavos de final está dirigido, al final no se pueden cruzar equipos del mismo país, el primero con el segundo, no pueden coincidir equipos del mismo grupo, etc. Y además como aficionados del Madrid os digo una cosa, supuestamente la UEFA ahora mismo defiende que tiene un fair play financiero, que en realidad es mentira, no existe ese fair play financiero, si no fijaros en la situación del Barça, es inexplicable como con un fair play financiero serio un club como el Barça que genera tantísimos ingresos está en la situación económica que está y luego además es que hay que entender que es que los clubes estados son los que realmente han reventado el mercado del fútbol europeo, son los que han inflacionado fichajes, son los que han inflacionado los salarios gracias a inyectarse con sponsors de su propiedad, de fondos de inversión y demás, se han estado inyectando dinero en formato de patrocinios muy por encima del valor de mercado que tienen las marcas o acaso es que los patrocinios que está pagando el PSG hace 5 años van en concordancia con el valor del club. Creo que Javier Tebas lo que ha hecho ha sido devaluar la Liga Española, al final estamos igualando la competición pero a la baja, ya los equipos fuera de España van a dejar de ser competitivos, lo del Villarreal ha sido un milagro pero si os fijáis en la tendencia de los últimos años los equipos ingleses cada vez llegan más lejos porque tienen contratos de televisión altísimos, infladísimos, yo espero que esa burbuja también de la Premier pete algún día, porque si no lo que nos espera al corto, medio y largo plazo es una Liga que se va a encargar de nutrir a los equipos de la Premier, hay equipos de la segunda división inglesa que tienen presupuestos más altos que equipos de primera. En resumidas cuentas, espero sinceramente que el fútbol europeo se una, se una de verdad, espero que la Superliga salga adelante con modificaciones en el formato y que puedan acceder a él equipos por mérito deportivo, pero realmente, de verdad os lo digo, hay que unirse, tiene que existir unas reglas serias y firmes contra el doping financiero que ejercen los clubes Estado y también tenemos que mirar un poquito más los clubes europeos y tratar de revertir lo que se van a convertir las ligas europeas frente a la Premier, la Premier con esos derechos de televisión va a succionar, va a ser un agujero negro de talento para robar a los futbolistas, no solo de la liga española, sino de la liga alemana, la liga francesa, la liga italiana. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado, le mandamos este fuerte saludo a Zeferino y espero que sigáis dándole apoyo al contenido que estoy haciendo últimamente en el canal. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, si tienes una opinión igual que la mía o distinta, déjala aquí abajo en los comentarios y ya sabes, si eres nuevo en el canal y todavía no estás suscrito, suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que hago y ya sabes que si quieres apoyarme un poquito más en el canal, puedes hacerte miembro dándole al botón de unirse aquí abajo. Si quieres seguir viendo vídeos de la actualidad del Real Madrid, el avance a las obras del Bernabéu, te dejo estos vídeos por aquí para que sigas disfrutando. Ha sido un placer estar un día más con vosotros, nos vemos en próximos vídeos madristas. Hasta la próxima.